Estimados padres de familia, en primer lugar saludamos a ustedes y dar la bienvenida en esta tarde a la American International School a celebrar su día, el Día del Padre Americano. En segundo lugar, a las madres de familia que han venido acompañando a sus esposos y otras que han venido de repente en la misma representación. Por motivos particulares, sus esposos no están, de repente por tema de que están en viaje de provincia o están trabajando, aún siendo sábado. Sin embargo, están aquí. De igual modo, aquellas madres cumplen la doble responsabilidad. Hay papis que por X motivo no tomaron la responsabilidad de asumir la paternidad y la madre tuvo que asumir plenamente. Entonces, un saludo especial también a ustedes por esa misión y esa responsabilidad que tienen. Bienvenidos ambos al homenaje que American International School lo está ofreciendo en participación de los estudiantes y personal docente. Esperando que esta programación sea del agrado de todos ustedes. Estimados padres, en el American International School le hemos tenido conveniente homenajear, como todos los años, al ser que dio vida. Que al unirse a sus esposas dieron vida y esa vida es parte de la motivación de esta institución. En este caso, los niños, los jóvenes, que hoy se encuentran en representación. No han venido todos los estudiantes. Motivos particulares deben tener. Se cruzó y parece que la comisión no previno este tipo de cruces del evento. Creo que generalmente a los varones se incriminaron a las mujeres, porque a muchas mujeres hoy también les gusta ver el fútbol. Entonces, gusta pues ver jugar a su selección, a la selección de nuestro país. No sé el resultado, cómo quedó, pero sin embargo, al margen de ello, quieren sentir un poquito de esa identidad nacional. Pero después que tenía el partido, veo que se han sumado más papás y les agradezco por venir. Algunos papis por la mañana me estaban llamando, director, pero ¿por qué tan temprano? Y de verdad que ayer recién me dicen, ¿por qué tan temprano? Y yo, honestamente, no estaba enterado del detalle de la Copa América. Hay tantas cosas personales, familiares y profesionales que la verdad estoy un poco desubicado de esas actividades. Entonces, disculpas del caso. Lo más importante que hemos esperado en el tiempo para que lleguen y ahora están con nosotros. Eso es importante. Tenemos una programación especial. Tenemos, al igual que para el Día de la Madre, un agasajo institucional para ustedes los padres. Esperemos de que no sean, de repente, tan apuranizos. O sea, esperen el tiempo suficiente que se viene el programa e inmediatamente se les pueda atender con el agasajo. Y luego ya pueden ir, de repente, a seguir celebrando, a seguir compartiendo. Porque estoy seguro que tienen esposas muy amorosas que les están dando sorpresas desde hoy, de repente. Y el día de mañana será mucho mejor. Gracias porque los padres que están aquí están, estoy completamente seguro que asumen la paternidad con responsabilidad. Estoy seguro. Porque los niños y los jóvenes actuales merecen tener una historia diferente a la que hemos tenido nosotros. Nosotros, de repente, hemos tenido, bueno, personalmente, hemos tenido un papá un poquito así, un medio cerrado. No tan abierto, de repente, a la comunicación. Porque se dedicaba al campo, a trabajar. Y nosotros nos dedicábamos a otras actividades. Bueno, en forma particular, me crié con el abuelo hasta los cinco años. Luego el abuelo que me cobijó desde los nueve meses, que me llevó a ir con ellos, dejó de existir. ¿Listo? Pero sí tengo un bonito recuerdo. A los cinco años sí lo recuerdo un poco de él. ¿Sí? Este cariño, ese amor de abuelo. Y ahora también veo... A ver, chicos, ¿qué pasó? Primaria. No he terminado. Me estoy dirigiendo a sus papás. Los lunes les digo a ustedes. Y lo hacen en silencio. No lo hacen en el resumen que lo están haciendo. No me está gustando. Como no me está gustando, no me gustó la forma como actúan en la parte de oración. Ustedes tienen una profesora de religión. Y da vergüenza que ni siquiera sepa cantar una canción, una alabanza. Entonces, una llamada de atención pública a ustedes y a su profesor de religión. Algo debe estar pasando. Por gusto no tenemos dos horas de religión. Yo quiero ver resultados. Una alabanza. El Padre Nuestro, la Ave María, bien hecho. Mínimo eso. Respeto y gratitud a Dios. Es verdad que la educación es compartida. Es de la casa, la primera escuela, los padres, los primeros maestros. Sin embargo, el colegio no se puede excluir de ellos. Está en la instrucción. Tienen que formar también valores cristianos, cívicos y morales de nuestros estudiantes. Entonces, estimados padres, decían en este caso que el abuelo que me crió y que lo recuerdo con mucho cariño y gratitud. Entonces, me dejó con la abuela. Y luego con ella ya estuvimos aquí. Y entonces, hay un recuerdo muy especial. Hay una gratitud especial. Y ahora veo aquí algunos abuelos también que a pesar de repente que ya cumplieron la misión, la función de ser papá, ya crió, ya educó, ya tiene hijos, ya desarrollados. Sin embargo, el abuelo asume esa función porque el hijo de repente está en algún lugar o la hija está en algún lugar. Y entonces dicen, yo voy a estar al lado de mi nieto, a estar al lado de mi nieta para que sienta de repente la paternidad allí presente. Y los felicito y los agradezco por estar aquí y acompañar a sus nietos. Estoy seguro que los quieren más que a sus hijos porque los abuelos quieren más, ¿no? Quieren más. Entonces, papi, mami, que cumple esa función, se le dé bonito ese día y que el tercer domingo de junio, que es mañana, ¿verdad? Lo pasen muy bien al lado de mi esposo. Y si tienen la oportunidad de tener a los abuelos cerca, pues llévenlo también porque estos chicos tienen que aprender a valorar a las personas que nos dieron vida. Y de esa manera te valoren a ti, valoren a tus abuelos y de esa manera los chicos tengan valores. Porque últimamente estamos con una generación que ya nos importa mucho valorarnos. No valoran a sus padres, no valoran a los abuelos y por último se valoran a sí mismos y por cosas materiales, superfluas. Eso no debe ocurrir. Ayudemos a forjar una nueva generación con valores y buenos valores. Entonces, feliz día del padre americano. Disfruten del programa que los ha preparado para ustedes. Bienvenidos a América Internacional Estudio. Gracias, director. Gracias. Gracias.